Dice de su vida, ¿cómo andamos? Aquí estamos para celebrar la misa de este día, que lo vamos a hacer más tempranito. Mañana también vamos a ver en qué hora, porque es otro día, vamos a estar ahí, en medio de aquí para allá y de allá para acá. Así que vamos preparando el corazón, así que vamos pidiéndole al buen Dios que nos acompañe, que nos ilumine. Hoy es el día de San Santiago, apóstol. Así que vamos a tener el día de hoy ese proceso de fiesta, digamos, ¿sí? Así que vamos a ir preparando el corazón, vamos poniéndolo todo en la mano de Jesús. Leímos a la Virgen Santísima, leímos a San José. Vamos a pedir en este día el lunes por las almas del purgatorio, que también el Señor proteja y acompañe a todas las personas que necesitan de nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con el martirio del apóstol Santiago, fortalece a Tu Iglesia con el testimonio de su sangre y protégela siempre con su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, bendita el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Los hicieron comparecer ante el cenedrín y el sumo sacerdote les dijo, Nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. ¿Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de este hombre? Pedro, junto con los apóstoles, respondió, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A Él, Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha enviado a los que lo obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. El rey Herodes mandó decapitar a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Cuando el Señor cambió la suerte, de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenaron de risas, nuestros labios de canciones. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y estamos rebusantes de alegría. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del negro. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Los que siembran entre lágrimas, los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Nos disponemos a escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 yo los elegiré el mundo para que vayan y den fruto. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, gloria a ti Señor. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sientan en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, le dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí concederle, sino que estos puestos son para quienes se los da del destinado mi padre. Al ir esto los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes, el que quiera ser el primero que se haga su esclavo, como el hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate de la multitud. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Qué interesante ver cómo aparece la madre de los hijos de ese bebéo. Le aparece a esta mamá que pide una autoridad, que pide un puestito para sus hijos. Y esto es algo que muchas veces puede pasarte a vos, que muchas veces podemos entrar en esta sobreprotección. Sí, la primera palabra es esta, sobreprotección, sobreproteger. Y no me refiero tan solo a vos como mamá o vos como papá sobre tus hijos, sino que también te puede pasar a vos sobreproteger a tu pareja, sobreproteger a tu amiga o a tu amigo, sobreproteger a personas, encapsularlas en tu vida. Por eso, qué interesante ver las figuras de la mamá de los hijos de ese bebéo. Porque una persona sobreprotectora siempre va a ver o va a tener características. Bueno, yo me voy a tener solamente en tres. Una persona sobreprotectora absorbe la vida del otro. Es como que lo siente que es parte de su vida. Y no, 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 no. Es como que vos querés que el otro haga y sea lo que vos querés que sea. Entonces, como que vos considerás que ese otro es porción de tu vida. Es un anexo de tu vida. Por eso, esta mujer va a ir a la cara, a decir, vos, ya teniendo unos hijos grandes, ¿por qué tenés que ir a ver el futuro de tus hijos? Entonces, por eso a una persona sobreprotectora siempre le encanta absorber la vida del otro. Y bueno, fíjate, capaz que vos estás absorbiendo la vida de tus hijos, estás decidiendo sobre la vida de tus hijos, o absorbiendo la vida de tu pareja, decidiendo sobre la vida de tu pareja y le estás quitando la libertad. Además, yo creo que Jesús se da cuenta y por eso después les pregunta, ¿ustedes pueden? Porque nunca ellos le han preguntado, sino que la mamá es la que le ha preguntado. Hay una segunda característica de una persona sobreprotectora. En cara, ¿sí? En cara, es decir, no tan solo piensa en ella, sino que piensa en los que son de ella, en este caso, ¿no? Piensa en sus hijos. Y vos me podés decir, bueno, pero sí está bien eso, sí. No, no, no. El problema es cuando vos encarás para cosas de la vida de otros. Una cosa es yo iluminar la vida del otro, y otra cosa es yo resolverle la vida de los otros. No puedo estar resolviéndole la vida a todo el mundo. No puedo estar encarando cosas que le corresponden a los otros. Porque ahí viene tu problema, que muchas veces vos te tomás a pecho las decisiones de la vida de los otros, pero capaz que esos otros no tienen decidido qué van a hacer con su vida. Entonces, es como que vos estás más preocupado por la vida de ese otro, que ese otro preocupado por su propia vida. Entonces, hay veces que nos cuesta encarar, y hay otros que le gusta encarar. Y hay una tercera característica de una persona sobreprotectora, aparte de decidir, de encarar, tiene una tercera característica. Cree saber lo que el otro le va a hacer bien. Cree saber. Es como que vos crees que vas a saber lo que puede ser lo mejor para tu pareja, para tu hijo, para tu hija. Y hay veces que no, porque la vida es de cada uno. Pero bueno, capaz que te has metido demasiado en esa vida del otro. Pero bueno, ahí entra una segunda característica del Evangelio de hoy. Y la segunda característica que también me parece muy interesante, es ver que lo que dice Jesús, esto no me toca decidirlo a mí. Mirá la contraposición. Una mujer que avasalla, como madre, por sus hijos, un hijo que marca la libertad y la decisión, y los límites. Jesús dice, no, este es mi límite. Yo seré el hijo de Dios, yo seré el Mesías, pero a mí esto no me toca decidir. Mirá que interesante la contraposición, porque hay veces que nosotros no queremos asumir nuestros límites. Che, hasta acá podés llegar. Esto no te corresponde. Che, esta decisión no te toca a vos. No asumás la vida del otro. Mirá que distinto la contraposición. Y estaría bueno para hacer un análisis, un retiro con esto, ¿no? Una persona que absorbe la vida del otro, un Jesús que te muestra dónde están sus límites, hasta dónde llega lo suyo y hasta dónde no llega lo suyo. Mirá, mirá que interesante esto. Y después, el tercer punto, ¿no? Para el avance de Dios. Uno tiene que hacer las cosas para el avance de Dios. No tiene que quedarse con la búsqueda del poder en sí. Por eso le pidamos hoy a Jesús esto, que nos ayude a descubrir su amor y su bondad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te he presentado. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que sea dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te he presentado. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Láame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Purifícanos, Señor, por el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que te sean agradables nuestras ofrendas en la fiesta de Santiago, el primero de los apóstoles que compartió el cariz de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo y necesario es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra, como el signo de tu santidad, y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el garis. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el garis de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de herida y el cari de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que es y reinas, por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar. Que el don que nos hace en esta vida, nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo santificio, cuerpo de Cristo salvo, sangre de Cristo embriaca, agua del costado de Cristo lápida, pasión de Cristo conforta, o buen Jesús supone. Dentro de tus llagas se esconde. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte llamo. Málame ir a ti, para que con tus santos te ala. por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brilla para ellos la luz que no tiene fin. Que el alma de los fieles difuntos descansen en paz. Que así sea. Oremos. Ayúdanos, Padre, por la intercesión del apóstol Santiago, en cuya fiesta hemos recibido con alegría tus sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amamos una Ave María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Ven a la misa, vamos a tenerlo un poquitito más tarde, seguramente, pero ya el miércoles se va a ordenar en los horarios. Que Dios te bendiga, y hasta el cielo no paramos. Chau. Nos vemos.